En las ediciones pasadas, las dos ediciones pasadas de este programa, yo dije e incluso mostré, gracias a Dios, mostré transcripciones de una conversación que sostuve y grabé con una fuente que me informó y lo dije aquí en este programa, que el martes, lo repito, el martes 23 de septiembre de 2020, el ministro del interior informó a los miembros del buro que las reuniones de cada martes quedaban suspendidas. indefinidamente debido a la salud del jefe. Bueno, también dijo otras cosas, pero vamos a quedarnos ahí por el momento. Pero ayer, 7 de octubre, vísperas de la muerte del guerrillero comandante Ernesto Che Guevara, reapareció el general Raúl Castro, reaparece en cámara y muchos, muchos, y a esos buenos me encantan las opiniones diversas, muchos me quieren comer. Bueno, unos dicen que yo soy un mentiroso, otros más conservadores dicen que soy un poco ingenuo, los más conspiradores dicen que mis fuentes son de G2 y que me dan información tergiversada para que yo caiga en el amor y me embarque. Y otros se han fijado en los sutiles detalles que muestran en las imágenes que hemos visto de la aparición del general Raúl Castro, se han fijado en detalles que son un poco complicados de entender. Que por cierto, las imágenes de la aparición del general de ejército Raúl Castro Ruz, pues no sé, se ve como que más joven y tan activo que tal parece haberse bañado en una piscina de Red Bull. Pero vamos por parte, vamos por parte porque tengo que tener derecho a réplica. Yo di la información y ellos brincan porque afortunadamente ven también este programa. Pero comencemos a referirnos a estos temas hablando de los dolientes. Esos que se sintieron muy tristes por la salud del general y ahora después que ven las imágenes en el noticiero nacional de la televisión cubana, en la prensa cubana y tal, andan eufóricos. Se han puesto eufóricos y es normal que esos dolientes, esas plañideras de los dirigentes cubanos, pues estén ahora eufóricos porque no lo vieron morir. Aunque de todas maneras deberían estar un poco tristes porque créanme, aquellos juzgan más para bien cuando usted llora. Cuando usted llora a su dirigente y se pone como las plañideras, ellos son las que más pagan. Bueno, que sea en éxito o enredo, eso no es tan importante. Pero bueno, en fin. A esas plañideras les comento que yo no dije que el general estaba muerto. Solo dije, y no estoy diciendo, digo, donde dije Diego, que las reuniones estaban suspendidas por la enfermedad del jefe. Por cierto, yo sí celebro muchísimo la enfermedad del general Raúl Castro porque me gusta que sufra, porque me gusta que sienta al menos un poquitico lo que sufrió mi suegra cuando padeciendo de cáncer, el general se rió y se burló de ello. Así que sí, me gusta muchísimo que sufra. No me condo para nada para decirlo. A esos dolientes, yo solo les repito que dije que el general estaba enfermo. Pero no dije la dolencia en ese momento. Así que preparen sus lágrimas y los pañuelos con mocos, porque la cosa es mucho más seria de lo que yo hasta ese momento había dicho. A los conspiradores, y hoy se los vamos a aclarar todos. A los conspiradores, a estos que tienen, ya sabe usted, la necesidad de conspirar y tal. Es curioso y coincidente que al otro día, al otro día que yo hablé aquí en este programa de la enfermedad del general Raúl Castro, pues salen, esta gente brinca como tocándoles un resorte, enseguida responden. Yo sé exactamente dónde tocarles para que brinquen. Y brincan, y brincan. Curiosos, curiosos que saltan así ávidos por desmentirme, por decir, este es un mentiroso. Primero, y vamos a ya entrar en materia, primero, Granma y Cuba Debate anuncian que Raúl, y por ahí tenemos la portada, al menos la de internet, que vimos en las redes sociales de la prensa oficialista cubana, primero salta esta, el Granma diciendo que Raúl asistió, presidió, perdón, las reuniones del 6 y del 7 de este mes, las reuniones de Buró. No ponen fotos, pero tampoco niegan que se suspendió la reunión del día 23 hasta nuevo aviso, o sea, indefinidamente. Eso no lo dicen ahí, solo esa parte es mute, calladito, en esa parte no se mete nadie. Luego, el Granma y Cuba Debate agregan las primeras fotos en sus medios. La primera es esta, la primera es esta, que se ve en una imagen de muy lejos, Canel se ve con una camisa lila y mascarilla negra, Valdés Mesa, Salvador, se ve con una camisa azul, y Machado, pues se ve ahí también con una camisa a cuadro o a raya, no se distingue bien mucho la distancia. Pero ahí sí se ve a Canel con su camisa lila y a Salvador Valdés Mesa con su camisa azul. Después sale Granma por otro lugar, esto es Cuba Debate, después sale Granma y a su nota le pone otra foto, una foto muy parecida a esta, pero tomada desde otra perspectiva. Parecía que era lo único que iba a cambiar, porque estamos hablando de una misma sesión. Pero, curiosamente, las fotos, y ojalá lo abra como hiciste con la otra, en esta foto, tomada desde otro ángulo, Canel aparece, ya no con una camisa lila, sino con una camisa oscura, y Salvador Mesa tiene entonces Guayabera Blanca. Habrán ido al baño, se habrán cambiado, en general con esta flatulencia que tienen los otros, no sé, lo cierto es que las fotos son diferentes. Pero vamos a subir, vamos a subir, y voy a asegurar que es de ayer el video, que no hay nada falso, yo quiero creer, y creo, de hecho, que fue ayer. Pero vean la foto, la última foto que publicó el Granma, donde se ve más de cerca el general Raúl Castro. Fue el día 17 de abril. Vean la publicación, para que vean que es el día 17 de abril, y vean entonces, acerca todo lo que puedas, la foto de general, para que, quiero que se fijen en unos detalles. Eso, eso es, eso es. Ahora pásalo para otro. Consuelo, está hecho una leona en la ley. Estoy hecho una leona en la ley. Está hecho una leona en esa cosa. En fin. Esa es la imagen del día 17 de abril, la más cercana, que tomó el Granma, y publicó el Granma, autorizada por la Ayudantía General. Ahí se ve el general tal cual, arrugado, cansado, ojera, como él normalmente es, para la edad que tiene. Pero, en la otra imagen, la del día 7, la de ayer, esa misma, esa misma que la corté del video, y digo, ahí no estoy agregando nada. Pon esa ahora, trata de agrandarlo también, lo más que pueda. ¡Ay, déjala ahí! Esa también, pues, ahí en esta, se ve, mucho más joven, que la anterior. Hombre, parece que el tiempo, va al revés con Raúl. Pasa, de, de un señor, agotado, arrugado y tal, a otra figura, mucho más gruesa, inflamado, casi sin arrugas, bastante sobria, bastante fresca, la mirada, para su edad. Y yo no quiero entrar, en muchos detalles de eso, porque, para hablar de eso, mejor que yo, está la doctora, Iracema Baeza, que muchos sabemos, que fue la doctora, que, hace poco, le practicó, la cirugía plástica, al general Raúl Castro. No es complicado, encontrar a la doctora, porque la doctora, hace algunos meses, vive, en España, y tengo entendido, que una y a un y o, viven acá, en los Estados Unidos. Así que, ella, es fácil de localizar, y ella, podría explicar, perfectamente, cuál fue el tratamiento, que, de rejuvenecimiento, que le practicó, al general Raúl Castro. Dicen que le quitó papadas, que esto, pero mejor, de eso, que hable ella. El tratamiento, de Raúl Castro, fue, este, que le practicó, la doctora, Iracema Baeza, fue, hace aproximadamente, si mal, no recuerdo, hace dos o tres años, por ahí. Un poquito más. Por ahí, por ahí, un poquito más, quizás, mejor para mí. Pero, si vemos la diferencia, entre las fotos, de, que ya les comenté, del 17, de abril, y las del 7 de octubre, si, vemos que, el tiempo, hombre, Raúl está invirtiendo el tiempo, o sea, va al revés, todos envejecemos, y él, todo lo contrario. Dice un señor aquí, que en una está canoso completo, y en esta, tiene, tiene más pelos negros. Sí, y se ve mucho, mucho más, más grueso, se ve mucho más, más enfravo, pero bueno, eh, y la ropa está más ancha, o sea, hay, hay un señor, que se hace amar, José Luis Garza, que dice, Juan Juan, pasa un curso de antropología, déjenme explicarle, que Juan, en lo que estudió, estudió antropología, antropología forense, fue lo que ustedes estudian, ¿no? Sí, ok, pero déjame, pero espérate, que dice, para que sepas de eso, porque fotos por aquí, fotos por allá, no dicen nada. No, 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 perdón, yo no digo lo que ustedes tienen que ver en la foto, no, no, eso lo decide usted, yo aquí no estoy para dar clases, usted decide, y mire bien la diferencia de la foto, por eso le estoy dando las fechas, para que usted haga la tarea, entre en Cuba Debate, entre en el Granma, y vea usted, por usted mismo, su propia diferencia, aquí yo no estoy para dar clases, pero en esta foto, la diferencia, es que, bueno, está, tiene menos arrugas, está más gordo, y bueno, como lo vimos en el 7, está más enérgico que Popeye, después de meterse en un atracón de espinacas, pues bien, personas, personas, que están y han atendido a general, aseguran que está enfermo, y que antes, ante lo que yo dije, y ante la incertidumbre, que quizás se armó, dentro de la población cubana, dentro de la isla, con lo que yo dije, pues por eso, se vieron obligados a, sacarlo, el mismo chiste, el mismo cuento, que yo les he dicho a ustedes, cuando la gente decía, que Juan Almeida estaba muerto, y él estaba a punto, pues decían, oiga, tiene que salir para que lo vean, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, entonces, le dicen a general, oiga, tiene que salir, que este tío esto, no te quedo de cuando, bien, y lo sacan, lo sometieron, antes de sacarlo, a un tratamiento de relleno facial, para rellenarle los, los, las arrugas, un tratamiento de toxina, botulínica, debe ser botus, que, eso es para mejorarle, la expresión, de losanía, la expresión, de facial, y, y de la mirada, y para mostrarlo, tan enérgico, como estaba, como se vio, para mostrarlo, tan enérgico, como se vio, lo sometieron a un tratamiento, de esteroides anabolizantes, que, aunque son, ilegales en Cuba, y en parte, de este planeta, pues, surtió, un efecto, tranquilizante, en la población, que vio a general, muy, muy entró, vamos, digamos, que, y le pueden preguntar, al señor, collado, segundo jefe, o jefe, del instituto, de, de cáncer, como se llama, de oncología, en Cuba, que pueden preguntar, a él, no a mí, a él, que, lo mismo, sucedió, con, con Chávez, que, antes de morir, meses, semanas, antes de morir, y de, agravarse mucho, su enfermedad, pues, se vio, mucho más gordo, más enérgico, haciéndose un jurumaca, estando en las elecciones, brincando, y, por dentro, era un roble con, con comején, o sea, estaba mal, estaba mal, pero lo hicieron lucir, bien, con este tipo de, de tratamientos, tratamientos, perjudiciales, pero, que al final, te muestran, como si estuvieras mejor, dime. Que, hay, hay varias personas, que dicen, que, que, que las dos fotos, que pusiste, o que puse yo, hay una que tiene, una, una, el fondo, una pared blanca, el otro es de madera, son diferentes, una es en tu oficina, y otra es en esa, no, son dos fechas diferentes, estoy hablando, que una es el 17 de abril, y otra, del 7 de octubre, lo que, creo, que lo que tú quisiste enseñar, es la diferencia, en el rostro, la diferencia en fecha, y en la imagen, de general.